Candidatos al puesto de agente municipal de Santa Rosa, Panzacola, se unieron para denunciar irregularidades en el proceso electoral, cometidos, dicen, por el actual y anterior presidente municipal, así como la diputada Laura Piñón y del actual agente municipal, el señor Dagoberto Jiménez Cruz, quienes operaron a favor del candidato Miguel Aparicio Jiménez mediante la compra del voto. Flor de María Morales Pérez, de la planilla verde, Rogelio Sosa Mejía, de la planilla roja, y Luis Pérez Ramírez, de la planilla negra, señalaron que por el momento nadie se puede proclamar como ganador de la agencia municipal. Es que estamos unidos la planilla negra, la planilla roja y la planilla verde. Estamos en la búsqueda de una unidad en Santa Rosa, Panzacola, y estamos ahorita aquí reunidos porque estamos molestos por la contienda electoral que se dio el domingo 5 de marzo, hubo acarreo de gente, hubo malos movimientos por el que ya está por salir el señor Dagoberto. Finalmente Dagoberto quiere continuar siendo agente a través de su primo, entonces aquí la cuestión está de que nosotros estamos unidos porque fue totalmente visto y todo mundo se dio cuenta de que un día antes o dos días antes andaban comprando el voto, andaban acarreando a la gente en el mismo día de la elección y andaban asustando a nuestros votantes para no acudir a votar. Entonces queremos que saque las manos de este proceso el licenciado Javier Villacaña Jiménez, la ingeniero Laura Viñón, que es diputada, que esto debe ser una elección libre. Queremos un Santa Rosa tranquilo. Hoy termina tanto las 70 horas que nos dieron para poder darnos un resultado favorable o a favor de la otra planilla, que Javier Villacaña está atrás de estas personas. Él operó, sí, él es el operador político de ellos, tanto ellos como la misma, y lo digo aquí, la misma diputada, Laura Viñón. Por lo anterior solicitaron la intervención del presidente municipal, José Antonio Hernández Fraguas, para darle pronta solución a la problemática que está quejando al municipio de Santa Rosa, Panza, Colón. Estamos aquí reunidos para exigirle al señor José Antonio Hernández Fraguas nos pueda recibir en un término no máximo de 12 horas para poder poner en claro esta situación. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Cecilia Bautista.